Bueno, pero se ve bonito Poppy Playtime es bonito Es como una empresa de juguetes a lo mejor Una empresa que crea juguetes Está súper bonito, la verdad A mí me gusta Se ve súper bien Esto no da miedo, gente ¿Qué pasa? ¡Forky! Chapter 1 A ti, Squeezy As an employee of Playtime Co Este es el muñeco Se parece un poco a Forkys ¿No? Viéndolo así, a primera vista Se parece un poco a Forkys Pero versión turbia New game Se viene Ay, Dios mío Uy, no No, hermano Es una muñeca No, me da cosa, loco Ok Es como Un comercial de la muñeca ¿No? Uy, esta Uy, hermano Poppy es tan amable como una niña real Y ella también habla como una Hola, mi nombre es Poppy Me encanta Ah, me quiere ¿Por ahora chill, no? Por ahora chill I love you ¿Todo bien? La muñeca se ve diabólica Pero Pero ven acá No entiendo O sea Esto va de Esto va de De Poppy El boss se llama Poppy Pero el que me persigue es Forkys Versión raro Tres dólares Toma el cara Vengan a visitar la fábrica Ay, señor Ay, señor Jesucristo Tres dólares Con eso me suscribo a dos canales Poppy Playtime Ok Welcome Y se ve bonito, ¿no? Ok, ya estoy jugando Yes Yes, muchachos Bueno, antes de empezar el juego Se ve muy colorido No hay oscuridad Eso me gusta Antes de empezar el juego Quisiera cantar una canción Para alivianar un poco el ambiente Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Yo, yo A nene que me llama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Ok, gente Vamos a jugar Que sea lo que Diosito quiera Y literalmente Hoy no vamos a dormir Gift Shop Seguridad Gift Shop es como Ay, ya están sonando cosas O sea, me va a perseguir El animalito este ¿Pero qué tiene que ver Poppy? Open the door Buena Ah, un trenecito Como trenecito Brutal No sé, tengo mucha tensión Es que Uy, hay sangre aquí Es que siento que si este juego Me lo recomendaron Fue por algo Va a ser Va a ser muy turbio Va a parecer algo Súper espeluznante Algo va a pasar Definitivamente Y me va a dar muchísimo miedo Ok, agarramos una cinta azul Imagino que los pondremos aquí Uy, qué guapo Gente, recuerdan estos televisores Yo me acuerdo cuando tenía mi Play 2 Que nunca me sirvió Nunca sube Para qué servía el conector rojo Porque siempre conectaba en el Play 2 El blanco y el amarillo Y el rojo no servía para un culo Yo siempre desconectaba el rojo Y no hacía nada Entonces nunca entendí ¿Alguien me puede explicar aquí del chat Para qué sirve el conector rojo? Porque siempre conectaba El blanco para el audio Y el amarillo para el video Y a chuparla O sea que Ni idea, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, nunca entendí Para qué servía el rojo Pero bueno Ok, película Érase una vez En un piso morado Unas manos largas Unas manos Abróchense las correas Sostengan ambos cañones Ojo Pero esto es un juguete Esto es un tremendo invento Mira Esto no es un juguete Loco Esto es un tremendo invento Verga Le agarró la cabeza Lo mató Hola Hay como unas patas abiertas Qué turbio, ¿no? Ok Gracias Use el gran prank De forma responsable Qué turbio, loco Y me encanta este televisor Está súper bien hecho Me lo abrieron El vidrio No me abrieron otra cosa Y cómo hago Cómo hago, gente Para revisar La otra cinta Esta que tengo aquí La puedo revisar directamente Ali, sí, sí Perdón O sea, me abrieron esto Que yo sabía Por eso lo aclaré Me abrieron esto, gente Eh... ¿Y no puedo poner la película? Ah, porque es la azul Ok Imagino que cada cosa tendrá su color El verde es de atrás Ok, ok, gracias Tengo la mano larga Qué rico, ¿no? ¿Y esto para qué? ¿Es para cachetear? El enemigo Tengo la mano larga ¿Cómo? O sea, la... Bueno, no voy a hablar más nada Si comento Me va peor Aquí Va Vamos a verlo Ok, a ver Se viene peliculaza Ok Lo que me están diciendo aquí Es que si activo una alarma Van a pasar cosas muy feas O cosas muy violentas La cita son para sacar teorías Y entender un poco la historia Ok, ok, ok Ah, amigo Ahora le doy el hi-fi a esto Ok, ok, ok Entiendo, entiendo, gente Entiendo Ay, aquí está el hijo de su madre Forky Forky feo El primo feo de Forky Forky No, ya me dio mucho Mira como... Forky Te meto una cacheta O más bien Le voy a pegar una cacheta en los huevos Forky ¿Te gusta, verdad, Forky? Bueno, eso fue muy turbio Ok Ojo, necesito otra mano roja Ok, o sea que muy seguramente Nos den otra mano Para abrir esta puerta O sea que La única puerta A la que tenemos acceso Es esta azul Forky, quieto, ¿ah? Me va a... Verga No sirvió la puerta, gente ¿Y ahora? Play time call As the sign Udress Of distinct toys But none Conected Wipeople Play C-O 4 step Proce... No sé qué verga es eso ¿Esto es un botón? Ah, esta Ah, ok, acá hay una llave Eh, Forky Préstamela Todo bien, ¿no? Oye, ¿y de dónde salió esa llave? Forky me la dio de gratis Forky, quieto, ¿ah? No te muevas Perfecto Muy bien, gente Tú eres bilingüe, exacto Yo entendí perfectamente Qué es lo que dice aquí Eh, por ahora no nos han asustado Vimos por primera vez a Forky Pero todo bien No ha pasado nada Eh, a lo mejor tenemos que hacer Que la electricidad vuelva Ok, recuerden que en el video Vimos que el tipo estaba conectando Como una especie de cables Con la mano A lo mejor se puede, ¿no? Ok High voltage Uy, tengo la mano electrizada ¿Y lo puedo conectar aquí? Eh, what? Estoy conectando Uy, mira, a ver Soy electricaribe La verga ¿Y ahora dónde lo conecto? Se me acabó la... Ya no la tengo tan larga No llego hasta allá ¿Qué hago ahora? Gente, no tengo el cable tan largo Ahora, ¿qué hago? Lo conecto aquí a lo mejor No veo dónde conectarlo La verdad, mira Aquí se me acabó Mi elasticidad del cable A lo mejor aquí Oh, la señora aquí La... Ay, verga ¿Y Forky? No está Forky Forky Ay, ¿dónde se fue? Se lo robaron Verdad, esta inseguridad Forky Gente, ¿dónde está Forky? Se viene, gente No puede serlo Ok Mike, a friend Ok, 05 Algo se mueve ahí, ¿no? Algo está sonando Uy, no, hermano ¿Puedo ir por aquí? Esta puerta está cerrada Ay, Dios mío Señor Jesucristo El primer pasillo oscuro Ay, Dios santo Que sea lo que Diosito quiera Señor Jesucristo No puede ser No tengo una linterna ¿Y si hacemos un U-chatting? Ya no quiero jugar ¿Y si hacemos un U-chatting? Me asustó un gas No, si me aparece Forky Así de lo loco Ay, Dios mío Ok, hay una mano verde también Y esto es Otro puzzle, a lo mejor Remember tu taque bricks Alguien respiró, ¿lo vieron? ¿Y qué hago con esto? Los halos Ah, me lo guardé Ah, hay que ponerlo aquí a lo mejor Ah, ok, ok Tenemos el azul Ya, hay que ponerlo aquí Ok, ok Entonces tenemos que buscar el amarillo El verde y el rojo Ok, lo veo Nice Ya, ya, ya entiendo el jueguito Una cabeza aquí de una niña O un niño, no sé Ya le puedo sobar la calva Es sabroso Ok, veo el amarillo Necesitamos una mano amarilla también O esto lo puedo abrir directa Ah, lo puedo abrir directamente Ok Ok, perfecto Es que me molesta Que haya demasiada tranquilidad ¿Saben lo que les quiero decir? Me molesta que haya mucha tranquilidad Porque sé que en cualquier momento Va a pasar algo horrible Ok, tengo la amarilla Y la... No me acuerdo cuál era la otra Me falta una Y las ponemos todas arriba, ¿ok? Ahora Gente, los quiero Grandes, grandes, grandes Grandes, grandes Gente, los quiero Un besito pa' ustedes Un besito pa' ustedes Vamos a ver la película ¿Está blue? A ver Rich Rich Toce Bueno, pues muy bien Momento... Momento A Ok, voy a poner las cosas Y nos vamos de aquí, ¿va? Ok Tablu, tablu Y tablu La mano roja Perfecto Uff, qué rico Tengo dos manos largas ahora Va a pasar algo feo Ok ¿Y ahora qué? ¿Hola? Forky A lo mejor si le canto una canción de Coco No me mata, ¿verdad? Señoras y señores Buenas tardes Buenas noches Buenas tardes Buenas noches Señoritas y señores Ah, tengo que pasarme corriente Atentamente yo mismo Ah, ok ¿Y dónde te conecto? Rey Eh, no la tengo tan... ¡Uff! No me llega No me llega No, no la tengo tan... No, gente No, no la tengo tan... No la tengo tan larga A lo mejor con la derecha A ver si a lo mejor así... Ah, tengo una idea A lo mejor es... No, mentira, no tengo una idea A lo mejor agarro esta Ah, pero es que esta no tiene electricidad Ok, entonces sí o sí Tengo que conectar esta con la otra, ¿cierto? Hay un camino por el medio, ¿ok? Ah, ok Gracias, gente Thank you Ok Thank you, thank you Thank you so much por la ayuda Con la derecha creo que es mejor La derecha es más larga No, es igual, pero... Y conéctate desde arriba Ah, pues sí Era más fácil Y ahora sí la tengo larga Para llegar hasta aquí Sí tiene sentido ¿Conéctate porfis? Hola Hola Brutal Brutal Increíble ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no ha pasado nada Ok, me conecté de aquí La derecha mejor, ¿no? Y de aquí no puedo hacer El circo de los hermanos Gasca Para no perder tanto tiempo No, no se puede No No, no se puede Pensé que Para ahorrar espacio Pensé que podía marcarme el circo de los hermanos Gasca Pero no Para el piso Nil O sea, esa barandita está puesta de regalo O sea, no sirve para nada Está puesta de grasa O sea, de adorno No, no sirve para nada Hay que ir si o si Date toda la vuelta Ok, hi-fi Hay que ir por aquí Ah, pero ojalo esto Ok, nice Ok Y lo conecto ¿Tú recibes corriente, mi rey? ¿Sí, verdad? Sí Ok, gracias ¿Y tú, mi rey? Gracias Verga, ¿y ahora qué hago? Estoy amarrado Ahora estoy amarrado Ok En este momento de amarrada ¿Qué puedo hacer? Ok Usa tu inteligencia La inteligencia vial Estoy amarrado Bueno, pues yo pensé que era más complicado Pues a veces las cosas son más fáciles de lo que parecen Vamos amarrando, hermano Amarrado para casa Nel Nel, Nel No llegas Nel, Nel A ver, con la mano izquierda A lo mejor si yo hago así Y luego me devuelvo Y hago así Ah, ya entendí Ahora hago El kamasutra, ¿no? Claro Ahora Jalo esto No, no Jalo esto No, no No, no, no Ah, sí, jalo esto No, no, no No No, no, no Bueno, acabo de partir el juego Estoy aquí No Porque ayúdame Creo que la única persona en el mundo Pero de verdad La única persona en el mundo Que le pasa esto Literalmente es a mí solo Pero literal, gente Literalmente La única persona en el mundo Que le pasa esto es a mí solo Ok, va A ver Ah, ok Ya entiendo A ver Es así Ok Ah, pues era así Fácil Y si Vieron, se los dije Era para ver si estaban atentos, gente Era para ver si estaban atentos Vieron Se los dije, gente Se los dije Para Estaban atentos o no Vieron Para estar atentos Siempre yo velando Por su seguridad sociohurídica Ah, bueno Pues no lo hemos completado, gente F No lo hemos Ay, verga La cagué F Vieron Era para ver si estaban atentos Por dos F Mira, ahora sí Ok, pero ya entendí Ya entendí la idea A ver ahora Ahora Nice Bueno, y activé todo esto ¿Para qué? Hola Contexto Recuérdeme, gente ¿Para qué activé todo esto? Que ni me acuerdo Lo activé, ¿no? ¿O no? Aprieta el botón Arriba está La Ok Presiona el botón Con la E Ok Gracias, gente Hola ¡Viga! Me voy Me voy Me voy Algo feo aparece ahí Me voy Va a aparecer algo feo de ahí Me voy Es cierto El de rojo me está mirando ¿Me vas a atacar, amigo? Señor rojo ¿Me vas a atacar? Señor rojo Es cierto No me quita la mirada ¿Hola? ¿Quién? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé Voy para esta esquinita aquí ¿Qué pasó? Rojo Deja de mirarme Pervertido No me quita la mirada Ok Ya puedo irme Ahí toqué Ay, qué bonito Bueno, me llevé un muñeco No sé para qué sirve Pero me lo llevé Bueno, me lo robo Chao Cuídense, ¿no? Ok, imagino que este tigre Lo pondré aquí, ¿no? Ok, sí Hablamos rojo Cuídate mucho Me gustó como me mirabas Mira, hasta me pongo de espalda Para que veas mejor Mira, veis Te hago twerking ¡Epa, epa! Casi la cago Te hago twerking Mira, veis Te gusta la chapa Que vibran rojo Te gusta la chapa Que vibran rojo Te gusta Que vibran papi Te gusta la chapa Que vibran papi Te gusta Acelero ¿Te gustó rojo? Le encanta Mira como tiene la boca abierta Te gusta la chapa Que... No, ya, vámonos ¡Aaah! ¡Qué mierda es eso! Lo perdí, ¿no? ¡Aaah! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! ¡No me quiero morir! Ay, Dios mío Señor Jesucristo Me está persiguiendo Forky Ay, Señor Jesucristo Padre de la gloria Me está persiguiendo Forky Señor Jesús Me va a agarrar Me agarró el Forky Me agarró ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Corre! ¡Corre! Forky, déjame en paz Forky ¡Qué pata! ¡Forky! ¡Se me... No puedo correr más! ¡Mi personaje es bobo! ¡No puedo correr más! ¡Ya! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto qué? ¡Ay, Dios mío! Lo maté, gente No, lo maté No, no me digan eso, gente Maté a Forky Gente, un minuto de silencio Por Forky Bueno, ya, vamos Verga Hay otra película, ¿ves? Pero no tengo la cinta, evidentemente Es chirrete Es de color normal Ok, si encontramos la cinta Aquí la ponemos La flor está abierta De una manera un poco trambólica, ¿no? Ah, mira, aquí estaba, ¿eh? Ok, ok Ok, ok, ok Ok, no era tan difícil, ¿eh? Fíjate tú Bueno, no era tan difícil Ok, a ver Película para casa Polis Qué bonita casa Me trae paz Seguridad Qué bonita casa Miren qué bonito, gente Sabroso con yuca esta casa Hola Ah, ella es Poppy, ¿no? Uy, Poppy Ella es Poppy, ¿verdad? Poppy La verdad que soy tu sim Es menor de edad Bueno, no sé Es menor de edad Verga, la cagué Es menor de edad Poppy se ve que tiene sus años Poppy, ven La cagué Ahora se mete Abriste mis aulas Sí, eso hice ¿Por qué? ¿Algún problema? Ah, pues me acabé el juego ¿Qué? Se acabó el juego No me jodas Se acabó Me cobraron 9000 pesos Por... A ver Teniendo en cuenta que una persona promedio Se lo pasa en menos tiempo Porque no es tan retrasada como yo O sea que... O sea que yo me tardé más Porque yo soy como soy O sea que una persona normal Se lo... No me jodas No me jodas No me jodas